Hola Tauro, ¿qué tal? Tauro, ¿cómo estás? Tauro, bueno, vamos a ver acá una lectura de tarot general si te interesa saber cómo están los planetas y la astrología mira la lectura de fines de junio, principio de julio para ver cómo te aspectan los planetas bueno, acá se cayó una carta que tiene que ver con soñar con el pasado o con añorar tener una relación hermosa, preciosa y divina como Dios manda y bueno, está complicado, ¿no? puede ser también que uno se dé cuenta que haya estado soñando mucho con materializar algo que tal vez no es tan fácil lograr, ¿no? también a ver Tauro vamos a sacar tres si ves wow bueno Taurinos si tienen algún tema a nivel vibración hace poco subió una lectura también esta es atemporal subió una lectura para elevar la vibración donde doy un consejo del tótem de poder y bueno, para hacer meditación y todo eso porque realmente acá me da la sensación que necesitas hacer esto, ¿no? entonces tenemos soñar con a ver, los Taurinos que están separados pareciera ser como que están soñando mucho con una relación que no pudo ser o que ya pasó, ¿no? y acá también hay condicionamientos es como decir, pareciera ser que Tauro quiere, quiere, quiere pero si le interesa algo a nivel sentimental la otra persona está condicionada o a la otra persona no le interesa o la otra persona piensa que no estás muy bien acá hay impedimentos reales sobre lo que quieres lograr o materializar pareciera ser hay cosas que perturban a la mente, digamos, ¿no? puede ser que vos estés teniendo pensamientos que no son muy saludables para lograr este amor que deseas y la otra persona se da cuenta pareciera ser Tauro, vamos a ver entonces esta lectura es para cuando la veas si yo hago esta lectura y la ves de acá dos meses bueno, tenías que verla, digamos, ¿no? esto es atemporal Tauro, colabórame un cafecito cafecito no es café no me invite a tomar bueno, si querés invitarme a tomar un café, no pero cafecito es una aplicación uy, se apagó una vela, mira Tauro cafecito es una aplicación para que vos me envíes plata tenés que tener mercado pago nada más es una pavada es como invitarme a tomar una cerveza que es lo que más me gusta a mí que en realidad me va a servir para comprar velitas mira, ya no tengo más velitas es raro que acá en Junín los chinos no venden este tipo de velas es muy raro no puedo conseguirlas en el interior las cosas son tan diferentes bueno, Tauro vamos a ver entonces si tenés amigos que les gusta el tarot compartí el canal que me sirve muchísimo y comentame la lectura ah, estoy pedigüeña bueno, Tauro bueno, acá hay energía de inicio a nivel económico-laboral parece ser que Tauro si viste mis lecturas anteriores tal vez te has tomado bastante en serio esto de que valés más Taurinos, Taurinas los veo bien en plata o trabajo tal vez cuando veas esta lectura suceda algo que tengas un reconocimiento o por ahí estás trabajando con público y el público te recibe bien le gusta lo que haces por ahí te va a pasar de que te encuentres con gente que diga mirá que bien que haces esto hay un reconocimiento ahí atención también no sé, algunos tal vez trabajan con cosas que tienen que ver con bebidas o con los placeres terrenales el tema de la agüita el tema de lo que ingieren en el trabajo atención con eso bueno como energía a ver qué salió salió esta energía de lucha mirá bueno, Tauro es posible que vos también estés luchando contra tu lado oscuro el lado oscuro de tu propio modo de ser tal vez si vos estás queriendo lograr una relación porque acá se ve bien en plata para mí esta sí es una lectura más bien sentimental inclusive salen los enamorados en la mente así que pareciera ser como que estás haciendo malabares o equilibrio con desear un amor realmente muchos taurinos tienen esta clásica idea de que hay que tener pareja sí o sí sobre todo yo lo noto acá en el interior que es como que la gente lo que más hace es pensar en el amor no sé como que si no tenés amor tu vida es un fracaso es rarísimo ese modo de pensar yo no estoy de acuerdo pero puede ser que algunos taurinos sí realmente estén enfocados en esto porque aparte mirá sale esta energía de soñar con esta relación que tiene que ser perfecta y Tauro es muy terco muy terca entonces va a ser todo lo posible para dibujar que la relación es perfecta y junto con esto condicionas a la otra persona junto con esto puede ser también que la otra persona te condicione a vos y hay una lucha con tus miedos tus temores tal vez algunos taurinos tienen miedo de que algunas cosas pasen o tienen miedo de perder inclusive una pareja o de perder inclusive algún vínculo sentimental yo los veo bien económicamente a ver acá puede ser que haya una energía femenina hay mucha energía femenina presente hay como tres reinas en la lectura que decirte Tauro para mí diste un paso o quisiste ayudar a alguien hay una energía de reina de oros acá que puede ser inclusive si sos mujer sos vos que estás ahí haciendo hay una energía femenina Tauro que puede ser de Virgo de Tauro de Capricornio o vibra mucho como una mujer sólida segura de sí misma bien posicionada económicamente o que le gusta la vida la buena vida dentro de tu zona de vínculos si vos sos taurina estás vos lidiando con todo lo que pasa a tu alrededor haciéndote cargo de lo que inclusive ni te toca hacerte cargo lo mismo que si sos taurino hay una mujer dentro de la gente que te rodea que está pesada que inclusive le puede doler la espalda de tantas cosas que tiene que hacer y puede ser inclusive que esta mujer si está en tu vida y se da cuenta que vos no le das una mano te dé la espalda mirá esta persona como está dejándolo ser dejándolo ir yendo por allá esta mujer ya te digo es una mujer que puede ser sanadora inclusive porque está al lado del papa del sacerdote si sos padre inclusive puede ser tu hija y bueno veo como una energía acá está rodeado de mujeres sinceramente hay una que engaña inclusive si sos taurino la madre de tus hijos hay un tema ahí con la no sé maternidad hay un tema con hacerse cargo por demás de las cosas sobre todo energía femenina si sos taurino está rodeada de mujeres que hay una que quiere hacer las cosas bien después hay otra que engaña o que miente o que mete cizaña es que sinceramente esa es la sensación que me da qué pasa con el amor el amor también las relaciones cómo te relacionás Tauro bueno mira la lectura de la vibración que yo hice que ahí te aclaro un par de cosas la de fines de junio principio de julio lo reitero porque realmente ahí hablo mucho sobre lo que pasa astrológicamente y la energía sigue estando ¿cómo amás Tauro? o sea realmente amás con el corazón o cuando amás toxiqueás cuando amás haces que la otra persona que es un león se sienta un corderito ¿no? me parece que Tauro tiene esto de que a veces manipula algunas cuestiones pero de un modo que no está bien hoy en día todo el mundo sobre todo si entras a TikTok hay muchas cosas de amor propio amor propio cuando la otra persona se da cuenta que vos estás toxiqueando se te va a alejar o sea red flag Tauro para mí ya viene toxiqueando hace un tiempo en varias lecturas ha salido una red flag ahí viste o vos la tenés o la otra persona te pone la banderita roja y dice bueno papi así no chao mucha energía hay una mujer de valoración personal y hay otra que toxiquea tal vez vos estás entre medio de energías femeninas y las disputas se dan entre mujeres ¿no? de tu familia esas cosas ¿no? bueno inclusive acá se ve como una especie de autoengaño a nivel familia alguien de la familia se está engañando alguien de la familia te está engañando o alguien de la familia se miente a sí misma o te das cuenta de que alguien mintió en la familia y hay una especie de esto te digo o sea Tauro quiere que todo sea perfecto y no va a ser perfecto y no podés obligar a los demás a que sean perfectos parece ser como que Tauro tiene este sueño de la familia feliz se ofrece inclusive formar una familia inclusive a gente que ni siquiera te conviene Tauro o sea es re loco esto parece ser como que uno está tan terco con las cosas que quiere lograr que ya ni le importa así es medio una toda costa no sé es rarísimo esto atención a las energías que te rodean si vos estás en una súper tranquilo tranquila no toxiqueas a nadie atención a los que te rodean a vos también el amor pesa el amor cuesta hay que comunicarse con más tranquilidad también inclusive puede ser que haya discutido con alguien porque acá están los enamorados para mí Tauro está ya demasiado excéntrico para mí sinceramente si Tauro tenía algunos miedos temores atención porque todo eso se despierta en serio te digo acá la clave es acá hay mucha energía femenina Tauro si sos taurino varón tenés que esperar que los demás actúen que los demás te hablen todo el tiempo sale mujer 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 o Tauro está rodeado de minas o mira inclusive acá se veía como una mujer sólida que quiere hacer las cosas bien seria y la otra que miente y acá de nuevo la salud sale la emperatriz con la templanza y la reina de copas a ver algunos taurinos tal vez están en pareja y tienen temas con la ex mujer o la pareja de los hijos o esas cosas y si vos sos mujer acá pareciera ser como que se te pide sí o sí templarte sí o sí enfócate solo en los tuyos de verdad si vos sos mamá enfócate solo en tus hijos no en los hijos de tu primo de tu tío de tu abuelo no sé hay tareas que no te corresponden sinceramente y lo importante de esto es templarlo inclusive templar las emociones bueno va a estar Lilith en cáncer un buen tiempo así que puede ser que las peleas vengan por familia o mujeres muy agarridas si sos taurina tranquilizate calma respirad respirad fijate la energía la lectura de elevar la vibración hacer las pases con tus emociones sentir no está mal ahora agarrar las emociones y manipular a los demás no es saludable la gente hoy en día se da cuenta sobre todo gente que consume redes consejito por todos lados ojo con los tóxicos bueno acá te deschaban sobre todo taurino masculino acá hay que hacer las pases hay que hacer una tregua hay que sosegarse sobre todo la energía femenina ¿no? el temita de esto te aburó es que yo creo que sinceramente vos estás proponiendo ¿no? que las cosas estén calmas para mí hay un tema recontrafamiliar acá y bueno nueve copas acá es como decir bueno dejo que el tiempo pase dejo que las cosas vayan fluyendo sinceramente lo único que es un tema no el invierno es un tema Tauro quiere hacer las cosas bien pero no salen bien por eso te digo es mucho esta energía de sosegarse tal vez vas a tener que atravesar un invierno a nivel sentimental pero es lo más saludable para dejar que las aguas se calmen Tauro ¿sí? mirá la lectura de tu ascendente tranquilo no manipules tampoco permitas que te manipulen cuida a los tuyos y a los que quieren ser cuidados no cuides por demás a gente que no quiere ser cuidada acá tal vez vas a tener que hacer un impas no pero la calma es fundamental para que estés bien de salud y aparte de esto que puedas tomar decisiones no te apures no te apures porque los miedos y los temores van a estar ahí tocándose Tauro espero que te haya gustado colabora un cafecito 300 pesitos no es nada nos vemos Tauro te mando un abrazo no te apures no te apures no te apures no te apures